Muñoz Hola a todos, mi nombre es Richa Muñoz y tengo 10 años El día de hoy les vengo a interpretar esta bella canción de Luis Miguel que lleva por nombre Ya Nunca Más para todos ustedes y que se escuche el aplauso, que el aplauso es para todos ustedes Música Ya Nunca Más Ya Nunca Más Vivir de verme de ser igual Ya Nunca Más Hoy recorreré A las praderas y los parques otra Mi porfección Será sufrir Y mis amigos se reñan de mí Porque yo sé Que no podré Y me durmiendo Y me durmiendo Día y dormido Porque no quiero que estallara para ti Siempre en la herida, Dios te merece, desde el cielo, todo que le vienes tan fuerte, con que ya viviéndolo, ya nunca más, ya nunca más seré feliz. Siempre en la herida, Dios te merece, desde el cielo, todo que le vienes tan fuerte, con que ya viviéndolo, ya nunca más. Siempre en la herida, Dios te merece, desde el cielo, todo que le vienes tan fuerte, con que ya viviéndolo, ya nunca más.